Esto es Radiografía, este es el programa de los Número 1. Uh, nos encontramos tantas veces, y se lo prometí, tantas veces hasta que llegó, un día tenía que pasar. Tanto va el cántaro de la fuente que Fernando Gorbarán vino aquí a compartir el programa de los Número 1. 1.749 ediciones, y el hombre tiene la responsabilidad en la Argentina de Mese Frankfurt, primero. Camila, ¿cuántos años tiene? 15. ¿Malena cuántos años tiene? 10. Bueno, ¿qué pomos le explican a sus compañeros del colegio qué hace el viejo? Primero, ¿saben pronunciar bien Mese Frankfurt? Eso sí. Eso sí. ¿Y qué hacés qué? No, re difícil. Me acuerdo cuando una vez en el jardín tenían que dibujar a qué se dedicaba papá, y ella decía, papá viaja mucho. Es un avión. Es un avión piloto, ¿no? No, y bueno, la verdad es que es difícil porque por ahí para el común de la gente es una actividad que o se ve vinculada al ocio o que tiene que ver con la organización de eventos, pero bueno, nada que ver, la verdad que la organización de exposiciones y congresos es toda una tarea hiper profesional en el mundo, y bueno, ahora entienden a lo que se dedica papá. Grupo Alemán. Grupo Alemán, sí. Empresa el Estado Alemán, en realidad, una cosa que a mí me sorprendió mucho porque, digamos, tengo esta formación en los 90 en la Universidad Pública, Facultad de Ciencias Económicas, donde el consenso de Washington nos decían que todo lo que administraba el Estado estaba mal, y me termina comprando una compañía del Estado Alemán. Entonces ahí entendí que en realidad lo importante es cómo se gestiona, ¿no? No quién es el dueño, y la verdad que fue todo un desafío trabajar para una empresa tan grande, pero bueno, estamos acá. Fíjate que le pasó a tu club también, ¿no? A San Lorenzo, porque si vos te podés pensar, en cuanto se ordenó un poquitito, en cuanto la gestión empezó a funcionar, los títulos aparecieron, digamos, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. La verdad que, bueno, esa parte de la vía estoy muy contento, porque ahora, Dios mediante, como termina el Mundial con Argentina campeón, vamos a estar jugando la semifinal de la libertad de hoy. Sí, es tan dulce, es tan dulce. Bueno, mirá, hablando de eso, tengo a alguien que te quiera decir algo. Te mando un abrazo muy grande, el Bambino, bien merecido está este homenaje, ¿eh? Y te deseamos todos los cuervos la suerte del mundo. Todo a la suerte del mundo para vos. Un abrazo grande. El Bambi. Chao, querido. Impresionante. Se me puso la pila de vecina. Qué gracia este tipo, la verdad que mirá que... Son esos personajes increíbles, ¿no, Bambino? La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, uno lo vio de chico, ¿no? O sea, en mi caso, y... Claro, lo viste jugar y lo viste campeón como técnico, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que, nada, una emoción esto. Gracias. Bueno, tengo a alguien. ¿Y las dos chicas te salieron de San Lorenzo o no? Sí, sí, soy de San Lorenzo. Ah, bueno, tengo a alguien que te quiere invitar algo. ¿Cómo estás? Te habla Marcela Nicolau, jefa de prensa de San Lorenzo. Bueno, me enteré que sos hincha de nuestro equipo, así que te invito a... Y te invitamos, ¿no?, a nombre del club, para cuando quieras participar de algún entrenamiento, poder verlo, saludar a los futbolistas o bienvenir a un partido. Espero que lo estés pasando lindo en el programa. Bueno, Marcela Nicolau, departamento de prensa de San Lorenzo. Te invita a que puedas ir, por supuesto, con tus chicas a la cancha o algún entrenamiento. El ciclón, está bueno. No, excelente. La verdad que, bueno, nada, dos sorpresas. Ya recién me siento y ya me sorprendiste al cuadrado. Sí, ¿cómo es el management alemán? La verdad que fue una de las primeras cosas que tuvimos que aprender, ¿no? Nosotros éramos una típica, tradicional, primia argentina, donde la planificación no era la fortaleza. ¿Qué hacía evento? Vamos a contarle a mi vieja. ¿Qué hacía Indesport? Indesport era una editorial especializada de la industria automotriz. Básicamente hacía un catálogo de exportación de autopartes. Y iba a todas las ferias internacionales a promover la industria argentina. Cuando nosotros hicimos el primer contacto con Mese Frankfurt, era para poder hacer una exposición, que es la más grande del mundo, que es automecánica, que se hace en la actualidad en 13 países, y se hace en Frankfurt, y queríamos traer esa exposición a la Argentina, porque acá no había una exposición de la industria autopartista fuerte, internacional, con el perfil que nosotros entendíamos que tenía que tener el sector. Y ahí fue que empezamos a vincularnos con ellos, y bueno, ahí empezó el vínculo con Mese Frankfurt, que empezó como un joint venture, y después de tres años se convirtió, con la compra de la compañía, en una subsidiaria del grupo alemán. Indesport hacía una revista y decidió hacer una feria. Correcto. ¿Y los alemanes te compraron, bueno, la revista sí o no? No, sí, sí, la revista sí. Sí, en realidad, estas son las cosas que uno aprende cuando entras en contacto con este tipo de grupos. Ellos buscaban lo que nosotros teníamos, y nosotros buscábamos en ellos lo que ellos tenían. Nosotros no sabíamos organizar exposiciones, pero ellos no querían a alguien que sepa organizar exposiciones, sino que quería a alguien que estuviera muy cerca del mercado. Del mercado. Y que conociera a la industria. Que conociera a los jugadores, claro. Exactamente, exactamente. Porque para eso, para organizarlo, saben hacer ellos. Exacto. Entonces, cuando nosotros les dijimos, nosotros no sabíamos hacer exposiciones, nos dijeron, bueno, nosotros teníamos 800 años de historia en el negocio ferial. Así que fue... Si querés te explico, claro. Fue fácil. Pero, volviendo a lo que vos me preguntabas, una de las cosas que uno aprende es el largo plazo alemán, ¿no? Los alemanes son de mirar muy a largo plazo. Obviamente van siguiendo de cerca el negocio, pero tiene una planificación. Y bueno, también fue un desafío, porque a veces planificar en la Argentina o en la región 10 años es un tanto complicado. Pero bueno, todos los años nos esforzamos en enviar nuestro Lunter Planning de 10 años. Y que también eso lo hace a uno hacer una gimnasia distinta, ¿no? De pensar no solamente en el día, sino en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué creés que vieron los alemanes en vos, no en tu compañía? Bueno, yo creo... Yo recuerdo la frase de uno de los que eran miembros del BOR en esa época, Michael Peters, que cuando firmamos la carta de intención, después de unos meses de estar trabajando, me dijo, si yo sabía o hubiera sabido que vos tenías 29 años cuando firmamos esa carta de intención, nunca la hubiera firmado. O sea, evidentemente teníamos un gran espíritu y poca edad, en mi caso, ¿no? Pero yo creo que vieron ese espíritu entre PENER. Ellos estaban... Ellos son una compañía muy sólida, muy burocrática, muy organizada, muy centrada en Alemania, poco internacional en esa época, que estaba haciendo una expansión muy grande a nivel mundial, y creo que estaba buscando más que nada entrepreneurship. O sea, estaba buscando gente con ganas de desarrollar mercados, que se pudiera mover en mercados emergentes, como lo es esta región, y me parece que eso es lo que vieron, ¿no? O sea, vieron... Hay un colega que dice que encontraron un director con una actitud... Una actitud lemana para los negocios, pero una adaptabilidad argentina a los problemas, ¿no? Y creo que eso es lo que de alguna manera encontraron. Hoy por hoy, ¿la Argentina es tentadora para hacer exposiciones o no? Bueno, hoy estamos atravesando un momento complejo que tiene que ver con la macroeconomía. O sea, la verdad es que cuando uno analiza este tipo de actividades, lo nuestro, como son exposiciones profesionales, están muy ligadas a las industrias, y hoy las industrias están en un contexto volátil. Entonces, de alguna manera, no es el mejor año, digamos, para nosotros, pero como te decía, la ventaja de estas organizaciones, de poder mirar un poquito más allá, nos permiten pensar en que siempre tenemos estos ciclos económicos en nuestro país, en nuestra región, y que, bueno, hay que seguir apostando para cuando esto se recupere y aprovechar esta crisis para poder estar mejor preparado. ¿Manejás Argentina y Uruguay también o no? Actualmente estoy manejando toda la región sudamericana. Sí. Con lo cual podés, de alguna forma, transformar la debilidad de Argentina en una fortaleza en Chile, digo, pienso, ¿no? Sí, en realidad estamos... Un porfolio... Digamos, los dos grandes mercados de exposiciones de la región son Brasil y la Argentina. Ah, ¿también Brasil te incluyen? Sí, 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 son los de mayor, digamos, actividad. En Brasil estamos en un proceso de recomenzar, porque la compañía había dejado Brasil ya hace unos cuantos años, problemas de management, problemas justamente de no hacer una buena tropicalización de la empresa, y Messe Frankfurt tomó la decisión de reabrir la estrategia desde Buenos Aires. O sea, Buenos Aires es la sede para negocios de Sudamérica. Y a vos, ¿eh? Sí, la verdad que eso fue una alegría, no solamente un reconocimiento, por ahí, profesional, personal, también un reconocimiento del equipo de trabajo, porque en definitiva apostaron a este equipo humano que está trabajando en nuestro país como para que pudiera llevar adelante este proyecto. Contale a mi vieja tres o cuatro exposiciones que ustedes hayan hecho para que... Ah, ahora, entiendo. Y nosotros hacemos, bueno, Automecánica, que ya la nombré, que es la exposición de la industria automotriz más importante, hacemos la Bienal de la Industria Eléctrica y Luminotécnica, la Bien Light and Building, hacemos Tecnofita, que es una exposición vinculada con todo lo que tiene que ver con la tecnología para el procesamiento de alimentos, hacemos la Feria de Seguridad, Seguriespo, que es la de seguridad electrónica, hacemos Intersec, que es la de seguridad integral, bueno, estamos ahora incursionando en el sector textil, estamos también haciendo exposiciones en el interior del país, o sea, la verdad que, bueno, mucha actividad. Contame, ¿estas muchas son heredadas o son todas ganadas acá? Todo es, en realidad, lo que tratamos de hacer es traer las marcas de Alemania, o sea, las ferias que son exitosas en el mundo, y replicarlas en la Argentina. Eso lo hicimos cuando comenzamos allá por el 2000, 2002, digamos, en medio de la crisis, y muchas de ellas se fueron consolidando. Y otras son ferias que existían en el mercado, como el caso de Expo Ferretera, que es una feria que es bienal, que nosotros no teníamos una marca internacional, y bueno, empezamos a desarrollarla desde acá. Me gusta jugar al tenis y también es de correr un poco. Dispone de personal trainer, pero no tiene mucho tiempo, aunque trata de hacer la rutina, así que acá algunas facturitas te pasaron. No digo, no, nada. Tengo a Ale que te quiere decir algo. Te habla Franco Schilari, bueno, como fanático del tenis que sos, me gustaría invitarte cuando quieras a jugar al Club Pilar Golf, donde tenemos una cancha de césped espectacular. Te mando un abrazo grande, Franco. Chau, chau. Y justo viniendo de Weible, ¿dónde? Qué partido, qué partido, el de la última semana, entre Diojovic y Federer. Bueno, Franco Schilari te invita a jugar un poquito en el césped. ¿Jugaste alguna vez en césped o no? No, estaba pensando en eso, no. Siempre he jugado en polvo de ladrillo y jugué en cemento, pero en césped no. Epa, eh, bueno. Ahí tenemos una posibilidad. ¿Vivís por dónde? Caballito. Ah, bueno, va a tener que cruzarte la ciudad hasta Pilar Golf, pero bueno, vale la pena, vale la pena. Y en el medio de Caballito y Pilar Golf, tengo a alguien que te quiere decir algo. Soy Alberto Huelva, el presidente del Racquet Club. Me encantaría invitarse a que pueda disfrutar de nuestras canchas de tenis en esta época, que están bárbaras, y pueda disfrutar el vicio junto a los grandes tenistas que nos acompañan todos los días. Pico, Chela, Gaudio, bueno, todos los que vienen habitualmente acá, y vos vas a ser vecino de todos ellos. Así que espero que puedan venir. Están en esta vez invitados. Un fuerte abrazo. Alberto Huelva, el presidente del Racquet Club, que lo tenés de tu oficina cinco cuadras, ¿sabés? Cinco o seis cuadras. Claro, está ahí cerca de Luis María Campos. Claro, exacto. Y vos estás en Luis María Campos y casi la croce. Claro, exacto. Y bajás derecho y llegás al... Te diría lo que era el Vilas Club, que ahora es el Racquet, donde en el Deportes Racionales... Correcto, al lado. Y al lado Deportes Racionales. Así que vas a poder ir a... Ya que con tu personal trainer le puede dar mucha bola, bueno, vas a poder tomarte la revancha con el Racquet para que puedas ir a jugar un roteo. Quienes lo conocen, me contaron que Fernando es un muy buen padre, excelente persona y responsable. Es de vestir de traje y a ver a los perfumes. Si sos de usar varios perfumes o uno solo. No, varios, varios. ¿Sí? ¿Varios? ¿Rotás? Roto, voy rotando. ¿Qué es lo que te determina rotar? Mira, por algo en particular. La temporada, lo que me pongo y la actividad que me hace en el día. ¿Cómo me parte para el maestro? Le fascina la náutica, ¿eh? Aunque no la practica con normalidad, es un loco por los autos. Tengo a alguien, tengo a alguien que te quiere decir algo. Se habla Pablo Sánchez Liste, yo soy el director de comunicación de Peugeot Argentina. Y para una marca a la que le importan tanto los automóviles y la pasión y el amor que las personas sienten por los autos, es un gran placer que me hayan dado la oportunidad de hablar con un fanático como vos. Y como entiendo que sos una de las personas que disfrutan y sienten placer al manejar un automóvil, me encantaría invitarte, apenas puedas, a manejar alguno de estos autos súper deportivos, como puede ser el Peugeot RCZ, o algún 308 GTI, o incluso el 308 Coupé Cabriolet, el que vos quieras, o simplemente un 308, un 208, el 508, el Peugeot que más te guste, y que vayamos un día a un autódromo con nuestros pilotos de Super TC2000, Bebu Girolami o Mariano Altuna, a algunas de las carreras, o incluso en el Autódromo de Buenos Aires, para probar con toda la adrenalina posible, alguno de estos súper deportivos, como podría ser, ¿por qué no, el RCZ? Y sin dudas a tu disposición para que disfrutes cualquiera de los tuyos, que sin dudas, en alguien como vos que sabe disfrutar muchísimo la pasión por los automóviles, en el caso de estos autos que están hechos para eso, para personas que realmente disfrutan de manejar un auto, tengas la oportunidad de probarlo. Para nosotros será un gran placer. Un abrazo grande y quedo a tu disposición. Ay, ay, ay. Impresionante, ¿eh? El amigo Pablo Sánchez Liste, que, bueno, te invita ahí a usar alguno de los autos. Ahora estás muy enganchado con el tema de los autos, ¿no? Sí, la verdad que estamos, bueno, por esas cosas de nuestra actividad, de los eventos y de los eventos deportivos, estamos, trajimos en Argentina el año pasado el WTCC, que se corrió en el circuito de termas. Sí. Y, bueno, este año de nuevo hicimos un convenio con Eurosport, que es esta gran empresa internacional de televisión y de eventos deportivos, y le hacemos toda la logística acá en la Argentina. Así que, bueno, hemos tenido la posibilidad de despuntar un poco el vicio con una actividad, la verdad, muy interesante. Y, bueno, con la alegría de tener nada menos que un argentino liderando el campeonato mundial, como es el caso de Pechito López. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Impresionante, porque la verdad que el año pasado fue un esfuerzo muy grande poder subirlo en auto. Corrió con un BM el equipo Beecher. Y, bueno, este año Citroën lo fichó y está haciendo una muy buena performance en todo el mundo. Está corriendo con Sebastián Lueb también, ¿no? Corre con Iván Müller, que es el campeón del 2013, con Sebastián Lueb, que se bajó del rally para subirse a ser estrella en el turismo mundial, y le está ganando a estos dos monstruos. Así que, la verdad que el otro día decían que desde el 57 un argentino no gana un campeonato del mundo de la FIA. O sea, el último fue Juan Manuel Fangio. Así que, en el caso de concretarse este año, sería el próximo en ganar un campeonato del mundo de la FIA. Muy bien, Bici se está liderando y, bueno, la verdad que muy bien. Y eso, digamos, en la primera etapa del WTSA le generó plata o empataron? O este tipo de cosas te sirven para empatar de entrada e ir ganando experiencia. Mirá, a nosotros el primer año el objetivo era hacerlo. La verdad que se decidió con muy poco tiempo y hubo que reaccionar. Y, además, a nosotros nos sirve como una plataforma de marketing también para promocionar nuestra marca automecánica. O sea, porque es la posibilidad de tener un evento que es work class. O sea, es un evento que se corre en 15 países en el mundo, con lo cual nos da una posibilidad de promoción. También no es solamente, no estamos orientados solamente, digamos, en este caso al negocio sobre la carrera. Bueno, me había olvidado, la gente de Adidas, de Cotí, te va a mandar un perfume, te da un perfume de Adidas para que puedas disfrutar. Tenemos acá para... Ah, no, esto viene para dentro de un ratito, ¿eh? Es Fernando Borbalán, es el número uno de Mese Frankfurt. ¿Qué quiere decir Mese Frankfurt? Mese, bueno... Frankfurt, Frankfurt. Claro, no, no, Mese es feria. En realidad viene del latín, de la palabra misa, que eran las palabras que decía el cura cuando terminaba la misa, y tiene que ver con la feria que se celebraba después de la misa los domingos. Esto de la historia, te estoy hablando del año 1240, ¿no? Que es cuando esta organización, dicen, se hace la primer feria de bienes de consumo en Alemania, en la ciudad de Frankfurt. No, ¿es la más grande que hace Mese Frankfurt? Es la de, justamente, ambiente, que es la de bienes de consumo, todo lo que tiene que ver con artículos para el hogar, regalería, todo lo que tiene que ver con bienes de consumo, y automecánica también es la segunda más grande de las que hace. ¿Cómo se mide una feria? ¿Por cantidad de metros cuadrados? ¿Por cantidad de personas? ¿Por cantidad de tickets vendidos? ¿Por cantidad de qué? A nivel mundial se mide en cantidad de metros cuadrados y cantidad de empresas participantes de la exposición. Y obviamente también por público profesional asistente. Son los tres elementos que juegan. ¿Y hoy competís con quién acá? Nosotros, digamos, en la Argentina ha sido un proceso bastante particular donde las grandes empresas internacionales se fueron del país. O sea, se fueron, las últimas que se fueron, se fueron con la crisis financiera del 2009. J. Krause, por ejemplo. Exactamente, RIT Exhibition, que dejó el país. Bueno, también estaban los franceses de Exposium, que también se fueron, DMG, Diversify. O sea, bueno, algunos se fueron a la crisis 2001-2002, otros se terminaron yendo en el 2009. Así que como empresa internacional líder, somos la única que sigue con presencia acá en la República. ¿Y locales quiénes? ¿Con quién te peleás? No, locales hay unas cuantas organizaciones, ferias argentinas, está también Pichón Rivier, o sea, un histórico de la actividad ferial. Competimos también un poco con el mismo predio La Rural, que organiza sus propias exposiciones. Hay unos cuantos jugadores. En la Argentina está, te diría, muy atomizado el negocio. ¿Están para comprar o no? Sí, siempre que haya oportunidades... Fernando Corbalán, número uno de MESES, Frankfurt Pino, aquí a compartir con vos y conmigo, radiografía. Esta radiografía es el programa de los número uno en el segundo tiempo de esta edición 1749 con Fernando Corbalán, con el número uno de MESES, Frankfurt, y este tema de Sinatra, My Way, de alguna forma, lo que me ayuda, me da pie, Fer, es para preguntarte ¿qué crees que tiene MESES Frankfurt en la Argentina hecho a tu manera? ¿Dónde están tus huellas digitales? ¿Dónde vos decís, esto lo hice yo, esto es mío? Yo creo que a nosotros nos ayudó mucho el hecho de contar con este apellido internacional, ¿no? A veces, uno nunca es profeta en su tierra, y en estas cuestiones de los negocios y de la actividad profesional, creo que vos sabés que cuando uno viene con una marca internacional, la gente te atiende de otra manera. Ahora, lo increíble es que nunca dejamos de ser aquellos que éramos cuando nosotros teníamos nuestra editorial o dábamos nuestros primeros pasos en el negocio. En realidad, nosotros hicimos y construimos los productos feriales que tenemos, todos a nuestra manera, porque la forma de hacer negocios en Argentina es totalmente distinta a la que se lo hacen en China, la que se hace en Alemania o en algún otro lugar del mundo. ¿Qué es lo que más le cuesta a los alemanes? A los alemanes le cuesta adaptarse al cambio. O sea, la verdad es que nosotros acá tenemos una constante de cambio, y por ejemplo, nosotros en el 2009, mientras todas las subsidiarias nuestras caían, sobre todo en el mundo por el tema de la crisis financiera mundial, nosotros hicimos récord de facturación, porque habíamos ganado el Congreso Mundial Forestal. Nunca lo entendieron, nunca lo entendieron. Pero bueno, eso tiene que ver con estar listo, ¿no? O sea, en la Argentina yo creo que uno, por lo menos en mi caso, siempre hemos tratado de aprovechar las crisis para prepararnos. O sea, porque me parece que cada vez que hay una crisis, después, no tengo duda, voy por el lado de la oportunidad. En 2015 vos creés que Argentina va a tener una... ¿Cómo miden ustedes? No 2015, ¿no? No, yo te... O sea, a mí se mira a 10 años. O sea, también siempre mirando, pero... ¿Cuándo da la vuelta para las ferias? Para el negocio ferial, y depende cómo marcha la economía en 2015, si no será 2016. Hoy estamos para el traste. Bueno, digamos, 2016, ¿no? 2016, 2016. A la hora de la comida se incluye... Uy, Maglione, ¿cómo te va? ¿Bien? Frotaste las manos conmigo. Con lo que nos faltan de buenos expositores, por amor de Dios. No, pero bueno... Yo que llego de la feria gastronómica de Guayaquil, acabo de bajar del avión, no puedo creer. Y bueno... ¿Y cómo hacemos para que esta gente venga y se ocupe de nosotros? Y bueno, y primero... ¿Hay que esperar al 2016? No, no... Por favor. A ver, ¿qué feria de comidas y bebidas de gastronomía vos le propondrías a Fernando Corbarán? A ver, que no esté hecha. Yo diría que cualquiera que reúna a toda la gastronomía del país en un punto en que instante, por ejemplo, Córdoba. Córdoba. En Córdoba, montar una en la que venga todo el país. Mirá vos. Eso no lo tenemos. Sería que no... Que vengan todas las bodegas, las del norte, las del sur, las de todos lados. Puede estar todo es parcializado. Tenemos vinos de alta gama, de baja gama, vinos del norte, vinos de altura, vinos de subsuelos. Pero tenemos de todo. Pero junto, todo, para mostrar el potencial que tenemos en o gastronómico, en este país no hay. Mirá vos, ¿y vos creés que Córdoba es un mercado que definitivamente podría tener? Yo creo que lo que hay que hacer es generar la expectativa de que va a ser tanto lío que va a tener que ir toda la gente de todos lados a reunirse a Córdoba. Tenemos que armar infraestructura y todo eso. Y si no, la querida Buenos Aires, que siempre es muy convocante también, porque a la gente del interior le gusta tener ese motivo. Mirá cómo está embravecido. Estoy en el parque del Duó y hay un perrito enloquecido. ¿Te das cuenta? ¿Te das en los jardines del Duó? ¿Qué guay? Estoy en los jardines del Duó, después de haberme comido la milanesa con costilla. Ah, eh. Hay que venir. ¿Te gusta? ¿Lo probaste? Es impresionante. Sí, claro, a Fernando lo aprobó, eh, la milanesa con costilla. Hay que venir, hay que venir, es una locura. Le encanta el jamón crudo. A ver, ¿dónde tenemos el mejor jamón crudo acá? Yo el mejor jamón crudo se consigue porque ellos lo curan bien en Valenti. Sí, pero si no hay que mandarlo a pedir al búho a Córdoba que está en Agua de Oro. Epa, mirá, mirá, ya está anotando, ¿eh? Ya está anotando, el búho. El búho, y que te manden, tenés que escribirle a los tipos, los tipos te dicen cuál es la cuenta en la que hay que depositarle la plata, le voy a estar la plata y te lo mandan por correo y te llega. Mirá vos qué bueno, ¿eh? No, sí, usted me dice que esté informado, me obliga a esto. Tengo que estar estudiando todo el día, yo estuve toda la mañana repasando antes de que... Está bien, bueno, no te me enojes. Mirá, y acá, te digo, a Fernando... Sí, en Guayaquil no hay jamón crudo. Ecuador, un país que es todo cerdo, poca vaca, resulta que los muchachos se están privando del jamón crudo. Tienen un regular jamón cocido, mirá vos. Sí, mirá vos qué raro. Escúchame, Fernando, ¿vos sos de cocinar o no? Más o menos. Más o menos. Pero mirá, le encantan las pastas con salsa a la putanesca, así que Maglione, dale un tip de la salsa a la putanesca. No, la salsa a la putanesca, ahí lo que depende, por supuesto, esencialmente, son los peperonchinos que se usen. ¡Qué! Tiene que ser un peperonchino. A mí me gusta el peperonchino de la palabrota, ¿no? Sí, sí, sí. Que obligue a decir alguna palabrota. ¿Algún buen lugar donde podamos comprar? En todas las casas de delicateses hay, ¿no? Sí. Qué buen peperonchino. Sí, sí. Y si no, irse al mercado andino que se hace los sábados en Liniers, que traen todo de la zona de la frontera boliviana, de Jujú y de por ahí, y vienen los mejores pimientos, por supuesto. Sí, qué maestro. Bien, hoy te hicimos laburar, Maglione. Bueno, sábado, sábado a la mañana hay que ir allá y encontrar cada cosa que decís, ¿de dónde sacaron esto? Qué bueno. ¿Vos vas seguido así o no? ¿Vas en la moto? Yo voy una vez por mes. Me doy una vueltita y ¿sabés lo que más me gusta? Una hierba que es parecida, prima hermana de la hierba buena, pero que acá no la usamos mucho, que se llama guacatay. Sí. Gran hierba, gran hierba, para echársela un risotto, que se te pierda en cualquier... Pero ¿dónde pondrías hierba buena? Sí, bueno, ¿qué estás tomando? ¿Qué estás tomando ahí en el dúo? Estoy tomando un gala 2, ¿qué otra cosa podría tomar? Ah, muy bueno, listo, espectacular. ¿Y otra cosa para tomar? No, amigo, está bien, está bien, un gala 2, listo, bueno. Que la pase bien, amigo. Un abrazo grande. Gracias, Ale. Hasta luego. Alejandro Maglione, bueno, fue uno de los creadores de Cuisine Van, fue presidente de Credencial y ahora es quien escribe la columna de los Ibaritas de la Nación y te da esos par de tips para que puedas... El hubo, ¿no? Mirá vos, ¿eh? Un lugar para comprar jamón crudo en Córdoba. La verdad es que hay tantas ferias vinculadas con la gastronomía, pero me parece interesante, ¿no? El modelo de pensarlo para el interior. Vos en un momento determinado habías dicho dentro del programa de que estabas viendo bien oportunidades en el interior, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros una cosa que venimos viendo en los últimos años es que el desarrollo de las economías regionales y principalmente en el interior del país es una oportunidad de negocios. Hay que simplemente estar atento a un mejor contexto, pero sin lugar a duda creo que hay muchas chances. ¿Sos suyero o no? Sí, sí, sí. Bueno, te llegó, llegó recién, ¿eh? Pero tenemos el suy de Akira que ahí vamos a estar compartiendo. Mientras que entre las bebidas prefiere el Malbec y es más salado que dulce, pero siempre un kilito de chungo que lo tenemos por acá para los chicos, está bien, no para las nenas, sí, ¿no? Espectacular. Vos sabés que a veces uno piensa, se me ocurre preguntarle al número uno, si no te vieras en esta industria, ¿dónde? ¿A dónde tenés uñas de guitarrero? Uy, qué difícil. La verdad es que a mí lo que me ha pasado es que, digamos, uno se realiza en lo que hace, ¿no? Y no me imagino estando en otro lugar porque esta actividad me permite viajar, me permite innovar, me permite cambiar constantemente, me permite crear cosas nuevas. Entonces, la verdad es que es muy completa. Yo de chico quería trabajar en un banco, ¿no? Así que... ¿Llegaste a la hora de luna? No, 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 llegué a trabajar, pero bueno, son esas cosas que uno tenía de chico, ¿viste? Esa mirada distinta en la vida, supongo que por el traje. Después de ser bombero, quiero trabajar en un banco, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Y la verdad es que es una industria, bueno, muy pensada en el ocio ahora, ¿no? También. Sí, la actividad nuestra tiene que ver también con todo el tema turístico, ¿no? Entonces tiene mucha movilidad, mucha actividad que te permite, como decía antes, ¿no? Estar cambiando, innovando permanentemente. ¿La Argentina está preparada en infraestructura? Para cuando vos haces una feria de esta carretera, porque ahí están los hoteles, están los lugares para comer, digamos. Ha habido, ha habido, antes hablábamos del interior, ¿no? Lo que más creció fue el interior, o sea, la verdad que ha habido una inversión en infraestructura hotelera muy importante en los últimos años, lo propio en la ciudad de Buenos Aires, bueno, recién nombrabas un hotel súper, súper preparado para el Hyatt, para visitantes extranjeros, y después tenemos hoteles que también tienen centros de convenciones con salones para hacer eventos, y bueno, los periodos feriales, la verdad nosotros tenemos la ventaja de tener un periodo ferial como es la rural, como es Costa Salguero, que están preparados, que están en buen nivel, que están incluso mejor que muchos lugares, por ejemplo, en San Pablo, una cosa que sorprende es que San Pablo tiene un predio que tiene 50 años, 40 y pico de años de antigüedad, y todavía no han hecho una inversión para renovarlo, entonces en ese sentido tenemos algunas ventajas. ¿Sabés qué? Esta música que estamos escuchando de fondo, la regaló Ángel Mahler, cuando vino acá al programa, y me dijo, ponela en un momento, la registró como radiografía en Sadaik y todo, me dijo, ponela cuando vos creas que puede ser un momento emocionante para el número uno, ¿no? Y en este momento personal que tenemos aquí en radiografía, quiero contarte que a vos que estás del otro lado de la línea, ¿no? Que estás escuchando el programa, que Fernando Corbarana es un tipo muy familiero, ¿sí? Le encanta disfrutar el momento libre con sus hijos y su mujer. ¿Cuál es tu momento libre? Y es poco, son los fines de semana, y bueno, obviamente la vuelta al trabajo después de casa, pero lo que uno disfruta son los fines de semana y las vacaciones de verano, ¿no? Vacaciones de verano, que es un clásico ir a Caliló. ¿Estás más con avión ahora que antes o no? No, va variando. Los años pares son los años más intensos porque tengo mucha actividad afuera, tenemos las ferias más fuertes en los extranjeros, los años pares, y los años impares es más de acá, regional, digamos, viajes más cortos. ¿Y ahora con esto de tomar Latinoamérica te está obligando a moverte un poco? Me está obligando a moverme un poquito más. ¿Y las chicas están medio a la primera o no? No, 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 yo creo que es una etapa que ya están grandes y entienden que papá va y vuelve, y la verdad que trato de acortar siempre mucho la estadía afuera, ¿no? O sea, trato de aprovechar al máximo la agenda y a veces volar antes para poder... ¿Te vas a alguno? No, 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 todavía no, porque está con el colegio, o sea, supongo que más adelante alguna me acompañará. Tengo a alguien que te quiera decir algo. La verdad que, como te lo he dicho muchas veces, sos mi espejo, mi guía, un amigo, y la verdad que todo lo que soy, creo que el 80% de humano y profesional, te lo debo a vos. Obviamente en nuestra filia nos enseñaron muchos valores que hasta el día de hoy seguimos manteniendo y respetando a capa y espada, y vos tenés mucho que ver con eso. Así que, bueno, nada, me alegro que te hayan sorprendido, espero que te sorprendas, y te mando un fuerte abrazo, y obviamente, bueno, sé que hay un regalito por ahí que tiene que ver con San Lorenzo, espero que me tengas en cuenta por ir a la cancha, como en los viejos tiempos. Un abrazo. Ya se autoinvito a Ezequiel, ¿no? Tremendo, sí, sí, más fanático que yo, el gordo. Sí, 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 re fanático, re fanático. Sí, vos sos el mayor. Yo soy el mayor. Nos llevamos nueve años, así que un mayor especial, porque, bueno, mamá falleció cuando él tenía 13, así que hay un vínculo ahí, papá y hermano, fuerte. Ahí explica mucho lo que dijo, ¿no? Sí, exacto. El 80%. Exacto. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué complementa Mara? Tengo que sos vos. Y ordena, es una gran madre, la verdad que se ocupa de la parte más importante, ¿no? Que es llevar adelante la familia, sobre todo con un papá que viaja mucho. Se la pasa volviendo, se la pasa volviendo. Así que tiene la parte más difícil, que es que llevar adelante nada más y nada menos que un hogar, ¿no? Hola Fer, bueno, soy González, espero que te guste esta sorpresa. Quiero decirte que te amamos mucho, que estamos muy orgullosos de todo lo que construiste a través de estos años, en tu carrera y con nosotros en tu familia. Te queremos mucho y te mandamos un beso enorme. Se quebró. Se quebró, se quebró. De las chicas, Juan, son chiquitas, ¿no tienen? 15 Camila, recién cumplidos. Pasamos el 26 de abril, fue el cumpleaños de 15. ¿Y su fiesta? Sí, hicimos fiesta. En casa de herreros, si no hacen fiestas, ustedes deben organizar el evento. Sí, pero no me metí en nada, ¿eh? ¿Te hicieron entrar y todo o no? Sí, 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 sí. Dios mío, yo zafé hasta ahora, con la primera zafé. No, no, me hizo entrar y bailamos, pero la condición fue que bajara de peso, así que estuve desde febrero a dieta. ¡Ah, me acuerdo! Me acuerdo. Desde febrero a dieta todavía estoy terminando la dieta, así que una gran alegría. ¿Y cuál pensás que va a tener tu perfil? Que va a ser más o menos cómoda. Uy, qué difícil la pregunta. Mane, la más chiquita, le gusta mucho la música, toca el piano, o sea, yo creo que es una artista en potencia. Sí. Y el otro día en casa me dijo que ella, cuando sea grande, quería ser mi asistente. Así que supongo que va a parecer lado. Y Camila, en realidad, le gusta, está mucho más enfocada en la matemática, supongo que va a estudiar alguna carrera o economía o algo en su lado. Alguna exacta. Así que también tendrá posibilidad de sumarse. Hola, papá, soy Cami. Bueno, nada, te quiero mucho. Gracias por todo lo que hiciste con mí. Y nada, eso. Hola, papi, soy Mane. Te quiero mucho. Y espero que te guste mucho la sorpresa. Chao, besos. Otra bomba. Otra bomba, adiós. Sí, ya nos vamos, se nos termina el programa. Pero siempre para el final me queda una pregunta que está vinculada con A. Te voy a preguntar algo para que me hagas un múltiple, para hacer un múltiple, soy chiquito. ¿Cuál es la feria, cuál es el deal que no lograste en la Argentina y que te gustaría? ¿Qué es lo que no estás haciendo? Digo, el BAF, digo, ¿qué? Algo así, digamos, ¿no? ¿Cuál es la feria que no tenés? ¿Qué? ¿Te mentí? ¿El dedo? No, la verdad que... Una, una que... Un sueño profesional, personal y convencido de que tenemos mucho para agregar es el salón del automóvil. Eh, claro. ¿Qué lo hace hoy? ¿Quién? Está en manos de AMC, que es una empresa francesa. Sí. Y, bueno, este año justamente participamos del proceso licitatorio. Donde a veces, bueno, uno por ahí se encuentra con una actitud de no cambio, que en realidad para mí pasa por zona de confort y no animarse a más. Pero, nada, tengo, a ver, le tengo un gran afecto a la industria. Crecí en esta industria, tanto que en la industria automotriz, en la ADEF, en las terminales y los autopartistas. O sea, tengo el ADN, digamos... O sea, era un gran desafío para vos. Y, sí, porque la verdad es que cuando vos te sentís... O sea, si sos un exitoso profesional en tu actividad y hay una actividad que crees y te apasiona y sentís que tenés para darle, es casi personal el desafío, ¿no? Ya va más allá de los negocios. Bueno. Bueno, esa es una alternativa. ¿Cuándo es el próximo salón? ¿Este año o qué viene? Eh, va a ser el próximo año. ¿En el 2015? Sí. Pero ya está cerrado. Ya está cerrado. Bueno, entonces sería para el 2017. El 2019 o 2021 tenemos tiempo. Bueno. Te llaman y te dicen, che, te vamos a dar, viste, que los mundiales ahora se van hasta el 2018 o el 2022. Bueno, te dan el 19 y 2021 para vos. Esa es una alternativa. La otra, yo ya te digo cuál elegís. Ya lo sé cuáles elegís. Pero no importa. Es voto cantado. San Lorenzo campeón de la Copa. Ah, olvídate. Te dan cuenta. Olvídate. Che, ¿podemos pasar a los alemanes esta cinta? No, no. Se queda sin laburo, ahí nomás, ¿no? Empre yo, previo al sentimiento. Fernando Gorbana, el número uno de meses, Frank Furpino, aquí a compartir con vos y conmigo, Radiografía.